Tenemos también una nueva deporte, bueno, que ya existe, pero que ya también es de Olimpiada, el handball, también se está practicando y de una vez se ha aprovecho que a partir del próximo lunes ya va a haber clases de handball de 3 a 5 de la tarde, aquí en la unidad de aportesamiento Juárez, en el gimnasio Benjamín Galván Maite Lorena, ahí se va a estar dando clases de una maestra que está calificada y certificada, Elizabeth Velasco, quien va a estar dando esta disciplina ahí, ya hay dos equipos ahí que ya están preparándose y bueno, pues eso nos va a ayudar mucho porque las próximas Olimpiadas que vienen, para tener ahora sí por parte de la dirección un equipo que nos represente. Primera vez que se va a practicar por parte de la dirección, ya se viene en una secundaria, pero ahora nosotros la activamos también aquí en la unidad de aportesamiento Benito Juárez, pues para poder ser partícipes, repito, en las próximas Olimpiadas que ya están próximos a empezar lo que son las escuelas para ir preparando a nuestros atletas.